No se sabe cómo fue. Cuando llegamos también todo incendiado. ¿A qué hora fue que empezó a decir? A las 12 y algo seguro. Sí. ¿De quién está a punto? De Fulvio Loro. ¿Cuántas tareas más que menos se encendieron? Pueden haber seguro 25 o 30 tareas seguro que se quemaron o 40. ¿No hay algún animal afectado? No, no, no. Animales afectados no hay. ¿Por qué esta a punto? De Fulvio Loro. ¿Cuál es el tema? A las 12 y algo seguro que se envió a la actualización.